Es necesario, hemos sido como país forzados a recorrer al endeudamiento que nunca nos ha gustado, pero en estos momentos es un momento necesario para poder contar con un presupuesto y seguir dándole frente a las necesidades presupuestales del país y también atender la crisis que ha generado el COVID-19. Bueno, eso, creemos que eso es correcto, lo que ha hecho el gobierno, y eso sumado también a las acciones que ya se han dado para mejorar el gasto público, pues es el camino correcto seguir en esta crisis. Ha sido una práctica común recorrer a bonos y con la estabilidad económica que el país ha mostrado y con las acciones que ya ha dado el gobierno a reorientar y a mejorar la calidad del gasto, pues precisamente eso es lo que hace mantener la confianza en el país.